Es que no puedo, no puedo olvidarlo No llores más, trata de olvidarlo amiga Es tan difícil Mila, como amigos que somos Desahoga tus penas, creo saber tu problema Mira, ya no estés angustiándote Y mejor aprende a olvidar, terminó aquel romance Gracias amigo, por lo que intentas Mas no he podido, darme yo cuenta Como lo olvido, si sigo amándolo Es mi destino, voy a esperarlo Amiga Amigo ¿Por qué me pasa eso? Diga que la vida trata mal Puede ser así Pero no se enseña a madurar Si bien me estoy muriendo Mi vida mejor trata de olvidar Quiero olvidar lo pronto Quiero olvidarlo pronto Lucha, yo sé que lo lograrás Es lo que mejor puedes pensar Deja que el tiempo pueda correr Quizás me ayude el tiempo A brindar la puerta Así serás libre otra vez Amiga Amiga Amigo Amiga Amigo